Estas son las pruebas que dan la razón a Alba Carrillo. Fonsi Nieto interpuso el pasado viernes de madrugada una denuncia contra la madre de la modelo. Con un simple papel, escrito del puño y letra de Alba Carrillo y firmado por ella, Teresa Bueyes, abogada de la modelo, ha echado por tierra la versión de Fonsi Nieto, y ha logrado que la razón caiga del lado de su representada. Se trata de la prueba que demuestra que Alba habría solicitado, antes de marcharse a su pervivientes, que su hijo estuviera en televisión para recibirla. Eso sí, bajo ningún caso saldría en pantalla o se le oiría. Por tanto, la productora respetó a pies juntillas lo especificado en este acuerdo tácito. El programa del verano ha tenido acceso a esta prueba, que esta mañana ha compartido con toda su audiencia. En esta misiva, firmada en Madrid a 11 de abril, se lee el siguiente texto, yo, Lucía del Alba Carrillo pariente con DNI XXXXXX y domicilio en XXXXXX. Por medio de la presente, autorizo que mi hijo pueda esperarme en los estudios de Telecinco a mi salida del concurso Supervivientes, y su rúbrica. Por lo tanto, Alba estaba enterada, así como la productora, que Lucas podía estar en las instalaciones de la cadena. Fonsi defiende que, por mucha autorización que existiera, él se estaba encargando de cuidar del menor, algo que Teresa Buelles ha puntualizado, desde el momento en el que Alba pisa territorio español, ese señor deja de tener la custodia, la tiene la madre, y ella ya había dejado constancia por escrito. Nieto insiste en que la abuela fue quien se lo preguntó y que él había dejado claro su negativa a que el niño estuviera presente en la final. Aún así, lo dejó con sus abuelos, pensando que se respetaría su decisión. Al no hacerse las cosas a su modo, y tras haber intentado hablar en numerosas ocasiones con Lucía y que esta no le cogiera el teléfono, se interpuso una denuncia en dos comisarías de Madrid. El siguiente paso del esmotociclista pasa por iniciar una batalla legal para que se le conceda la custodia compartida, tras lo ocurrido en la final de Supervivientes, ha informado Antonio Roussi, que ha podido hablar con el DJ. ¡Gracias!